bueno vamos a comenzar con el tema de la segunda república vamos a ver qué tal sale este este vídeo igual resulta un poco rollo porque vamos a verlo directamente de la fotocopia que os di entonces vamos a ir explicando lo poco a poco parte por parte espero que no resulte muy peñazo intentaré intercalar alguna imagen o alguna cosilla para que para que se entienda un poco mejor y se haga más más ameno bueno vamos a comenzar desde el principio aunque ya aunque ya habíamos empezado en ambos grupos la explicación del tema pero casi mejor empezar desde el principio bien la segunda república ya sabemos que surge a partir de unas elecciones municipales del 12 de abril de 1931 tenemos que remontar al final del de la dictadura de primo de ribera cuando el rey alfonso 13 después de la dimisión de primo de ribera tiene miedo de que la monarquía caiga junto con la dictadura dado que está arreglando la oposición a la misma entonces como el rey se había vinculado enormemente había apoyado totalmente a la dictadura pues lógicamente alfonso 13 pensaba que si la dictadura caía la monarquía caería con ella y la verdad que tampoco iba muy descaminado en un primer momento pone al general damaso berenguer al frente de la dictadura intentando un proceso de democratización que va a resultar un fracaso berenguer será sustituido por el almirante aznar con el que va a quedar de acuerdo en celebrar estas elecciones municipales que como ya vimos en el anterior tema la gente se lo tomó como una como un plebiscito como una consulta sobre qué era lo que querían hacer con respecto a la monarquía y eso que son solamente unas elecciones municipales el triunfo de los candidatos de los partidos de las candidaturas de republicanos socialistas los nacionalistas sobre todo en cataluña vence por aplastante mayoría en las grandes ciudades no así en el conjunto de españa porque habría prácticamente un empate problema es que bueno pues en las grandes ciudades donde con los caciques tenían un poder enorme el triunfo va a ser aplastante para para aquellos partidos que habían firmado previamente el pacto de san sebastián bueno una vez se ven los resultados electorales los alcaldes de muchas poblaciones van a salir a los balcones a anunciar la llegada de la república y esto va a ser aclamado va a ser celebrado por la población que de forma espontánea como nos dice aquí el tema pues van a salir a la calle a celebrar la llegada de la república el rey ante estos acontecimientos decidirá de decide abandonar el trono dejar el trono e irse al exilio formándose un gobierno provisional encabezado por los vencedores de de estas elecciones sobre todo estas candidaturas republicanos socialistas que van a empezar a tomar a tomar ciertas medidas porque se fue alfonso 13 pues principalmente porque ve que ha fracasado completamente que nadie quiere la dictadura que todo el mundo quiere la democracia y parece que el sentimiento popular es el rechazo a la monarquía de esta manera a ver alfonso 13 podía ver perfectamente haberse mantenido en el trono y haber optado por la represión contra estos movimientos pero lo cierto es que tampoco la celebración de la república tampoco supone un movimiento ni altercados ni ni sublevaciones populares ni nada por el estilo sino que el pueblo sale a celebrarlo de forma espontánea así que el rey pues decide renunciar y se marcha al exilio formándose ese gobierno provisional que del que acabamos de hablar bueno para que os hagáis una idea porque realmente es un poco complicado esto de ver cómo se forma esa segunda república así de forma espontánea vamos a ver un cachito breve de un vídeo con imágenes que hay veces que son un poquito más nos permiten hacernos un poco mejor a la idea de cómo fue la situación febrero de 1931 el almirante juan bautista aznar es designado por el rey para formar nuevo gobierno aznar convoca a elecciones municipales para el 12 de abril durante la campaña electoral los republicanos presentan las elecciones locales como un plebiscito sobre la monarquía los resultados electorales suponen para todos una sorpresa aunque el número de concejales monárquicos supera al de republicanos estos triunfan en las ciudades donde la libertad de voto es real hasta allí no llega el poder de los caciques tras conocerse los resultados el presidente del gobierno almirante aznar acude a despachar con el rey a la entrada los periodistas le preguntan si habrá crisis y aznar responde que más crisis quieren ustedes que la de un país que se acuesta monárquico y amanece republicano en eibar a las seis de la mañana del 14 de abril de 1931 los concejales ganadores claman la república ante 10.000 vecinos concentrados ante el ayuntamiento los republicanos izan la bandera tricolor y cambian el nombre de la plaza alfonso 13 por el de la república el ejemplo de eibar se extiende por toda españa en barcelona grupos de manifestantes republicanos se dirigen a mediodía a la plaza de san jaume los líderes de esquerra republicana partido ganador de las elecciones han convocado por radio la manifestación ante los barceloneses congregados mis compáns y francés maciá proclaman la república catalana desde el balcón del ayuntamiento en madrid a las cinco de la tarde da comienzo el último consejo de ministros del reinado de alfonso 13 el conde de romanones informa al consejo que ha alcanzado un pacto con el comité revolucionario para entregarle el poder de forma pacífica la monarquía cae ese día no ha sabido adaptarse a la modernización que pide el país se ha quedado caduca y además el pueblo la identifica con la oposición al cambio cuando los ministros abandonan el palacio los madrileños ya han tomado las calles para expresar su alegría por la llegada de la república al caer la tarde el gobierno provisional hizo la bandera republicana en el balcón del ministerio de la gobernación en la puerta del sol el nuevo presidente niceto alcalá zamora proclama oficialmente la segunda república española 15 de abril de 1931 mientras los 23 años se reunían en la calle de la ciudad 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 de los milios millones y medio de españoles regresan esperanzados a la normalidad, Alfonso XIII vive en Francia su primer día de exilio. Bueno, como habéis visto se va a formar un gobierno provisional, presidido por Niceto Alcalá Zamora, que posteriormente luego ya será de forma completamente legal y democrática presidente de la república. Ya veremos hasta cuándo. Lo primero de todo, claro, se establecen las primeras medidas que nos las hemos ahorrado en el tema porque hay que acortar por algún sitio. Y más que nada porque después van a ser unas primeras medidas que luego se van a ampliar con el primer gobierno que salga de las elecciones generales. Porque lógicamente esto es un gobierno provisional y por tanto tiene que haber unas elecciones para que sea el pueblo, por sufragio universal, todavía masculino, el que vote un nuevo gobierno. Bien. De nuevo se realizan unas elecciones, esta vez ya generales, y la victoria es otra vez de nuevo para la coalición republicana socialista. Los mismos que habían formado el gobierno provisional son luego los que vencen en las elecciones generales al gobierno. Y lo primero de todo que tienen que hacer las Cortes, una vez elegidas, los diputados, es aprobar una nueva constitución. Lo cual va a ser complicado, como todas las constituciones, porque claro, una constitución ya sabéis que para que realmente tenga éxito tiene que ser algo parecido a lo que ocurrió con la nuestra de 1978. Es decir, tiene que ser una constitución de consenso entre las distintas fuerzas políticas. El problema es que la constitución de 1931 va a ser elegida por unas Cortes en las que había una mayoría de diputados republicanos y de izquierdas. A ver, hay que tener cuidado con esto, esto no sale en el tema, pero hay que aclararlo. Es verdad que había una mayoría de diputados de izquierdas, pero el sistema electoral en esta época, para evitar que hubiera una situación como la que estamos viviendo en nuestros días, por ejemplo, en la que sea muy difícil establecer una mayoría, que un partido tenga una mayoría, se le daba un mayor número de escaños a aquel partido que vencía las elecciones. No de forma proporcional, sino se le añadían más escaños para que hubiera más facilidad para establecer mayorías. Entonces, en realidad, el Parlamento, esas primeras Cortes de 1931, son unas Cortes muy divididas, que había presencia de casi una veintena o más de partidos. Con lo cual, esto da cuenta de que estaba muy fragmentado. Tened en cuenta que llevábamos mucho tiempo de la dictadura, anteriormente de la restauración, y era la primera vez en muchísimos años que había unas elecciones generales por sufragio universal y verdaderamente democráticas. Por tanto, no había un partido o dos partidos que fueran mayoritarios, sino que las opiniones estaban mucho más divididas. Pero la mayoría de los diputados son los que obtuvieron más votos, que en este caso fueron los socialistas y el partido radical de la RUX, como habéis visto. Bien, continuamos con la Constitución, que establece, que podemos decir que es muy democrática, como veis ahí en el tema, y progresista. Esto quiere decir que era una Constitución más bien de izquierdas, dado que la mayoría de los diputados lo eran. Bien, en primer lugar, dice que el Estado se configura de forma integral. Está tal cual sacado de la redacción de la propia Constitución. ¿Qué quiere decir esto de integral? Bueno, pues que España no podía dividirse. Lo que pasa es que se aceptaba, dice, la posibilidad de constituir gobiernos autónomos. Es decir, una situación muy parecida a la que tenemos actualmente. Un solo país, pero se aceptan gobiernos autónomos en las distintas regiones. Esto era una manera de tratar de compensar o de tratar de que los nacionalistas tuvieran la opción a un autogobierno y establecer su propia legislación, etc. Pero lo de integral elimina la posibilidad de que España fuera una república federal. Ya sabemos cómo acabó la primera república y cómo acabó ese federalismo. Bueno, entonces creyeron que era lo mejor. Esta solución intermedia entre el federalismo y el centralismo, que sería un solo país, pero con gobiernos autónomos. El poder legislativo residía plenamente en las cortes. Es decir, son las cortes las que van a controlar al poder ejecutivo y no al revés, como había ocurrido en otras ocasiones, por ejemplo, con el veto suspensivo, si os acordáis, con la Constitución del XII, por ejemplo. Nada de esto, sino que son las cortes las que vigilan el poder ejecutivo. Se reconoce una amplia declaración de derechos y libertades. Lógicamente es una Constitución muy progresista. Por primera vez se va a permitir el voto a las mujeres. Esto sí que es una novedad. En las siguientes elecciones ya votará la mujer. Como ya explicamos, el voto de la mujer va a estar bastante discutido, principalmente entre las dos diputadas que había en estas cortes. Es decir, Clara Campoamor y Victoria Kent. Las dos eran de izquierdas. Pero Victoria Kent, socialista, consideraba que conceder el voto a la mujer era darle una ventaja enorme a la derecha. Porque se consideraba que la mujer era mucho más conservadora y era mucho más religiosa que el hombre. Y por tanto, al darle el voto, se consideraba que el voto de la mujer sería mayoritario hacia los partidos de la derecha. Y ahí se produce esa discusión entre estos debates intensos entre Clara Campoamor, que también era de izquierdas, pero estaba a favor del voto de la mujer, y Victoria Kent, socialista, que en conciencia, claro, quería que la mujer votara, pero consideraba que esto daría el triunfo a la derecha. En las siguientes elecciones veremos cómo efectivamente va a ganar la derecha. Pero esto no quiere decir que realmente el voto de la mujer decantase la balanza hacia el lado de la derecha, porque en las últimas elecciones de la Segunda República volverá a ganar la izquierda. Y también votaron las mujeres, claro. Por otra parte, se configuraba un Estado laico. ¿Esto qué quiere decir? Que el Estado va a legislar en contra de la religión. Esto significa un Estado laico. Es decir, no a confesional, que a confesional sería que el Estado no tiene una religión oficial, pero es neutral con respecto a la religión. Pero cuando hablamos de laicismo y de un Estado laico, estamos hablando de un Estado que legisla en contra de los intereses de la Iglesia y de la religión en general. Esto es debido a que había una intencionalidad clara de arrebatarle el poder y sobre todo la influencia que tenía la Iglesia sobre la sociedad española. Por ejemplo, se va a aprobar el divorcio en esta Constitución, los cementerios dejan de ser camposantos en lugar de entierro religioso, sino que cualquier persona va a poder ser enterrada en un cementerio, sea atea o de la religión que sea, cosa que no podía ocurrir hasta el momento, etc. Ya veremos que además esto se va a complementar con una reforma precisamente de la Iglesia y de la religión. No hemos añadido aquí, que luego será importante, que se va a permitir la expropiación de aquellos bienes que se consideraban de utilidad pública. Cuidado porque esto se va a utilizar, sobre todo en la reforma agraria, porque la tierra se va a considerar un bien de utilidad pública y la reforma va a consistir precisamente en la expropiación de tierras. Ya veremos que las consecuencias de eso van a ser bastante graves. Bien, seguimos por aquí, por donde dice Alcalá Zamora. Dice Alcalá Zamora pasó a ser presidente de la República, fue elegido, era una persona de izquierdas, pero bastante moderada, religiosa además, y bastante respetada por todas las fuerzas políticas. Y entonces fue elegido presidente de la República. Es decir, es el jefe del Estado, aunque tenía ciertas prerrogativas que luego veremos, por ejemplo, elegir al presidente del gobierno. Bien, Azaña, representante de los socialistas, bueno, más bien, bueno, de los socialistas, de un partido de izquierdas, ¿vale? Va a ser quien presida este gobierno de coalición entre republicanos y socialistas. 1931 al 33. Y lo primero que van a hacer va a ser pues una serie de reformas enormes. Esto pretende dar un cambio a España radical. Lo que pasa es que se van a encontrar con serios problemas. Serios problemas porque se van a encontrar con la oposición de las clases ricas, de la élite del dinero, se van a encontrar con la oposición de la iglesia e incluso de una parte del ejército. Ya lo veremos. Aquí es donde se va a empezar a ver claramente cómo hay dos Españas y va a hacerse notar esa lucha de esa España pobre, de izquierdas, contra esa España rica y de derechas. Bien, además va a tener otro problema muy grave. Recordad que Primo de Rivera, toda su política económica se basó en un enorme endeudamiento. Entonces, claro, la República se va a lanzar o este primer gobierno de la República se va a lanzar a hacer una serie de reformas básicamente sin dinero con unas deudas enormes. Entonces, esto también va a pasar factura y va a ser causa de que algunas de sus reformas acaben en un auténtico fracaso. Esa falta de dinero. Bueno, vamos con la reforma religiosa, que sería esta parte de aquí. Dice, en el ámbito religioso limitará el poder de la Iglesia permitiéndose el divorcio o el matrimonio civil. Importante, ley de congregaciones que prohíbe a las órdenes religiosas dedicarse a la enseñanza. Ya sabemos que esto es un caballo de batalla desde la Ilustración. La Iglesia todavía tiene un poder enorme y además prácticamente cuenta con el monopolio de la educación. Es decir, había una educación pública pero sobre todo muchos de los colegios eran religiosos. Entonces, si lo que querían era acabar, si la izquierda quería acabar con la influencia de la Iglesia en la sociedad, pues lo primero que de todo había que prohibirles evidentemente dedicarse a la enseñanza. Y además la ley de congregaciones pues limitó los bienes económicos, tierras, etcétera, de la Iglesia. Esto además se va a complementar por ejemplo con la expulsión de los jesuitas de España y algunas otras reformas que bueno, tampoco vamos a entrar mucho más en detalle. Evidentemente los sectores católicos van a rechazar estas reformas. Lo perciben como una agresión al catolicismo. Tened en cuenta que ya el tema religioso y el laicismo ya había sido motivo de fuertes discrepancias en la negociación de la cuestión. Bueno. La siguiente reforma es la reforma del ejército que la tenemos aquí en este párrafo. Azaña que además va a estar al frente del Ministerio de Guerra se va a plantear la reforma del ejército que consideraban completamente necesaria. Querían modernizar el ejército convertirlo en un ejército profesional porque había quedado muy obsoleto sobre todo un ejército que fuera fiel a la república porque evidentemente el ejército siempre había estado muy vinculado con la monarquía. Entonces había que conseguir que ese ejército pues fuera fiel al nuevo gobierno republicano lo cual era enormemente complicado además sabiendo el pasado que tenía el ejército de intervención continua en la política. Nos dice ahí además que trató de acabar con la macrocefalia mediante la ley de retiro de la oficialidad. ¿A qué se refiere con macrocefalia? Este término hace referencia a la gran cantidad de oficiales que tenía el ejército. Es decir cuando hablamos de oficiales son los que mandan en el ejército es decir oficiales son a partir del rango de teniente es decir teniente capitán comandante teniente coronel coronel general de brigada general de división etcétera etcétera ¿vale? Es decir el ejército español tenía demasiados mandos demasiados oficiales para luego una cantidad de soldados muy pequeña. Entonces claro esta era una de las cosas que impedía tener un ejército moderno. Y para eso se estableció esta ley de retiro de la oficialidad que en realidad lo que pretendía era matar dos pájaros de un tiro. Es decir la ley lo que va a hacer es dar la opción a los oficiales de retirarse con su sueldo íntegro. Es decir un militar un oficial con 50 años con 45 años podía retirarse jubilarse manteniendo su salario. A la vez la ley obligaba a que todo el ejército tuviera que jurar lealtad a la república. Entonces por eso digo que mata dos pájaros de un tiro porque por un lado lo que pretendía era eliminar reducir el número de oficiales y por otro lado darle la opción a aquellos oficiales que fueran contrarios a la república de dejar el ejército. Con lo cual pues así de esa manera se quitaban oficiales y además se pretendía que o se pensaba que evidentemente iban a salir del ejército aquellos oficiales que eran contrarios a la república y que no querían jurar esa fidelidad a la república. Resultado de esta reforma del ejército pues hombre pues en cierta manera bueno en cierta manera no va a ser un fracaso va a ser un fracaso porque sí que es verdad que va a reducir el número de oficiales pero claro muchos de los oficiales que eran contrarios a la república se van a mantener quiero decir después vamos a ver como tenemos al general Franco al general Mola al general Godeda al general Cabanellas en fin vale o sea todos los que luego se van a levantar y van a protagonizar la guerra civil española pues evidentemente se van a mantener dentro del ejército en cuanto a la modernización pura y dura pues también va a ser un fracaso entre otras cosas porque no había dinero ya lo hemos dicho que el estado estaba muy endeudado entonces lógicamente no se va a poder modernizar el armamento del ejército y por tanto pues ese otro objetivo de hacer un ejército mucho más profesional pues va a ser va a ser un fracaso a su vez las reformas dice son tomadas como una agresión al ejército usándolo las derechas para animar la revuelta militar es decir perdón es decir muchos militares pues eso lo van a ver como una agresión como una intromisión de los políticos del gobierno en asuntos del ejército entonces la derecha va a instigar va a azuzar al ejército para que les ayude para que les anime constantemente para que haya revueltas de tipo militar para que militares para que acaben dando un golpe de estado y que acaben con esta república vale ya veremos a ver si esto tiene éxito que de momento el ejército sí que va a protagonizar un golpe de estado ahora en salida lo veremos pero por lo demás de momento permanecerá tranquilo aunque ya veremos como el grado de descontento del ejército va a ir a más y esa conspiración contra el gobierno se va a hacer cada vez cada vez más grande bueno comentar también si queréis que esto tampoco lo he comentado pero bueno por saber algún detalle más otra de las medidas para acabar con los oficiales va a ser el cierre de la Academia General Militar de Zaragoza ya sabéis que todos los que estudian para ser oficiales del ejército español estudian aquí en la Academia General de Zaragoza que por cierto en ese momento el director de la Academia era el general Francisco Franco entonces lo mismo si lo que quieres es reducir el número de oficiales pues bueno directamente cierras la Academia porque no quieres que estudie que formara a más oficiales y lo segundo porque sabían que Franco era completamente contrario a la República y entonces bueno para ellos era un la Academia era un nido de militares contrarios al sistema republicano y a la izquierda en general tercera reforma ya hemos visto la religiosa la del ejército vamos con la reforma de las autonomías porque hemos dicho que la constitución permite esas autonomías bueno los primeros en acogerse a esta cuestión de acceder a una autonomía política a tener un gobierno propio a poder legislar pues va a ser Cataluña Francesc Macià que va a ser el presidente o va a ser el primer presidente de de esta autonomía catalana de Esquerra Republicana pues va a ser el que lleve la iniciativa entonces entre las diversas fuerzas políticas catalanas van a negociar un estatuto de autonomía que tenía que ser posteriormente aprobado por las Cortes vale en primer lugar bueno el estatuto de autonomía bueno esto es como como la actualidad tiene que en primer lugar tiene que ser votado en referendo por los catalanes y después se enviaba la propuesta a las Cortes las Cortes tras intensos debates acabará aprobando este estatuto de autonomía así que Cataluña va a ser la primera que tenga un estatuto de autonomía y un gobierno propio antes del estallido de la guerra civil aunque como se como se he puesto ahí la fue aprobado pero bueno las Cortes establecieron ciertos recortes porque los catalanes pues bueno habían intentado meter ahí ciertas funciones y ciertos términos pues que no eran acordes con lo que se establecía en la Constitución de que España era integral etcétera por otro lado los siguientes van a ser los vascos el nacionalismo vasco el problema es que dice no va a haber un consenso en el proyecto de estatuto es decir lo mismo que en Cataluña las distintas fuerzas políticas sobre todo nacionalistas van a juntarse en Estella para redactar un estatuto que luego se presente al pueblo vasco para ser votado y luego se presente a las Cortes el problema está en que pues bueno va a haber allí discusiones sobre todo entre socialistas y el PNV el PNV que era un partido ultracatólico los socialistas no eran católicos el PNV quería un estatuto de autonomía que le confiriese mayores poderes al ejecutivo vasco mientras que los socialistas eran al contrario entonces van a tener más problemas para llegar a un acuerdo y por tanto su estatuto de autonomía será redactado a posteriori y de hecho va a ser presentado a las Cortes va a estallar la guerra civil en 1936 y el estatuto será aprobado de forma rápida porque ya había comenzado la guerra así que tenemos a dos comunidades Cataluña y País Vasco que van a ser las dos únicas que van a tener este estatuto de autonomía aprobado antes de que finalice la guerra civil española y que lógicamente Franco pues acabe con cualquier tipo de autonomía y de nacionalismo bien vamos con la cuarta reforma la reforma de la enseñanza aquí más que nada por acortar lo hemos dejado en una frasecita que resume lo que intentaron hacer con la reforma de la enseñanza ¿vale? entonces la reforma de la enseñanza era muy necesaria dado que habían prohibido a las órdenes religiosas dedicarse a la enseñanza con lo cual había que sustituir todas las escuelas religiosas por escuelas por escuelas públicas y y gratuitas claro ¿vale? así que bueno se lanzaron a hacer una reforma esta además es la que más éxito pudo tener entre otras cosas porque le dedicaron un presupuesto adecuado es decir todo lo que se dedicaba a la enseñanza pues prácticamente se duplicó ¿no? el presupuesto que había para la enseñanza porque había que crear muchas escuelas había que crear muchas plazas de profesores para cubrir esa enseñanza pública así que bueno por lo menos a esta le dedicaron le dedicaron bastante bastante dinero entonces el modelo de enseñanza que querían aplicar era el de una escuela mixta es decir enseñanza enseñanza mixta chicos y chicas juntos en el en el colegio laica totalmente laica que fuera obligatoria en los primeros niveles y gratuita financiada por el estado esto además aparte de la reforma de la enseñanza también hay una especie de reforma cultural vamos a decirlo así es decir había un interés muy grande por llevar la cultura a todos los lugares de España incluidos las poblaciones pequeñas etcétera de ahí que se formarán teatros ambulantes cines ambulantes etcétera que iban por los pueblos como habéis estudiado en literatura que supongo que pues habréis estudiado con García Lorca el teatro de la barraca etcétera que iban pues por los pueblos llevando las actuaciones y demás porque pues bueno era una manera de extender la cultura a todos los españoles quinta reforma creo que es la quinta ya no sé si he perdido la cuenta la reforma laboral al frente de esta reforma al frente del ministerio va a estar un socialista del PSOE el líder del PSOE que era Largo Caballero que nos va a salir tanto en este tema varias veces como en el siguiente de la guerra civil española ¿qué es lo que se hizo? bueno se aprobó la ley de contratos de trabajo que regulaba la negociación colectiva a ver esto es parecido a lo que tenemos actualmente la negociación colectiva simplemente es que los trabajadores de una empresa o de un sector el sector del metal el sector del comercio ¿vale? tal que sea negocian las condiciones laborales con los empresarios ¿de acuerdo? entonces cada empresa o cada sector ¿vale? dependiendo de lo grande que sea la empresa hay empresas pequeñitas pues que en vez de tener su propio su propia negociación colectiva se acogen a la negociación colectiva del sector del comercio por ejemplo si es una tienda pequeña o lo que sea ¿de acuerdo? pero las empresas grandes pueden tener su propio convenio colectivo ¿vale? por otro lado la ley de jurados mixtos con el poder de arbitraje dice aquí entonces simplemente esta ley de jurados mixtos lo que establecía era algo si queréis parecido a lo que vimos en Primo de Rivera es decir mesas de negociación cuando se rompía un acuerdo entre empresarios y trabajadores ¿de acuerdo? entonces eran mesas donde había un arbitraje ¿no? cuando se producían estos problemas o esta falta de acuerdo entre trabajadores y la patronal por último se establece la semana laboral de 40 horas y se estimuló el aumento de los salarios a ver vamos con la reforma más importante de este periodo que es la reforma agraria más que nada porque es la que más consecuencias y más graves va a tener ya dijimos en clase que cuidado porque el tema de la agricultura es muy muy pero que muy importante para España porque va a tener consecuencias muy graves bueno vamos a ver en qué consiste a ver lo que se pretendía era mejorar las condiciones de vida del campesinado ya sabemos que la mitad sur de España sobre todo tenemos un campesinado una cantidad estamos hablando de millones de jornaleros que malvivían trabajando solamente a temporadas con unas condiciones laborales y con unos salarios bajísimos y con una pobreza extrema entonces lo que se pretendía era pues mejorar sobre todo la vida de esos campesinos y también modernizar la agricultura es decir había que aumentar la producción la productividad que no es lo mismo producción que productividad etcétera bien unos primeros decretos fijaron la jornada laboral reduciéndola ¿de acuerdo? porque al reducir la jornada laboral pues evidentemente los empresarios se veían obligados ¿no? a contratar a más gente para que hiciera el trabajo de aquellos que pues bueno aquellos que reducían su jornada ¿no? se establecían unos salarios mínimos sobre todo para los jornaleros esto lógicamente pues va a provocar el rechazo de la derecha sobre todo los terratenientes ¿vale? porque consideran que para ellos era la ruina claro entended que para unos empresarios perdón unos terratenientes sobre todo ya digo la mitad sur que había la mayor parte de las tierras eran grandes latifundios que estaban en manos de unos pocos muy ricos que aprovechaban que había tantos jornaleros y había tanta mano de obra que claro era baratísimo ¿no? contratar a esta gente porque claro había mucha gente en paro y que necesitaba comer así que podían contratar a muchísimas muchísima gente y con unos salarios bajísimos lo cual pues les era enormemente rentable además pensad que esta cuestión también iba a favor de la modernización de la agricultura porque claro si tú eres un terrateniente y tienes un montón de gente para trabajar que va a trabajar muchísimas horas y por salarios bajísimos ¿para qué vas a modernizar tus campos? es decir no tiene ningún sentido es decir te vas a gastar un dinero inútilmente porque tienes mano de obra a patadas y que además te cuesta cuatro perras cuando intentar invertir para modernizar tu explotación pues te puede suponer mucho dinero ¿vale? entonces lógicamente esto también iba a favor de la modernización de los campos bien como veis esto es una reforma agraria en toda regla que ya veréis qué consecuencias tiene bueno vamos con lo principal de esta reforma que es la ley de reforma agraria entonces utilizando ese artículo de la constitución que permitía expropiar bienes de utilidad pública bueno pues se va a considerar que la tierra lógicamente queda de comer a la gente pues es un bien de utilidad pública así que la ley va a permitir expropiar tierras a la nobleza sin ningún tipo de indemnización es decir directamente el gobierno podía coger y decir a un noble que tuviera grandes latifundios coger y parte de ellos coger y quitárselo expropiárselo sin pagarle ni un duro luego también se va a permitir la expropiación de aquellas tierras que están cultivadas deficientemente o arrendadas sistemáticamente pero esta vez con indemnización ¿a qué se refiere con lo de arrendadas sistemáticamente? vale aquí vamos a echar un poco de memoria al asunto y vamos a recordar lo que vimos con las desamortizaciones sobre todo con la de Mendizábal si recordáis por ejemplo con la desamortización de Mendizábal decíamos que la burguesía compró tierras y al final ¿qué hizo con esas tierras? pues la opción más fácil y menos arriesgada que era en vez de modernizar las explotaciones invertir dinero pues optaron por lo más fácil que era arrendar la tierra era la manera más barata de obtener una serie de beneficios sin tener que preocuparse absolutamente de nada entonces es por esto que el estado se va a va a tener como objetivo pues también expropiar aquellas tierras que siempre estaban arrendadas ¿de acuerdo? porque consideraban que el dueño se despreocupaba completamente de la explotación de la tierra y lo único que la utilizaba era pues para obtener una serie de rentas de sus arrendados teniendo en cuenta que el arrendamiento suponía muchas veces que el agricultor que tenía que pagar ese arrendamiento pues prácticamente acababa practicando una agricultura de subsistencia dado que todos los excedentes pues los tenía que ocupar en pagar ese arrendamiento ¿vale? así que también esto era una medida en pos de la modernización y el aumento de la productividad y ese abandono de una santa vez de la agricultura de subsistencia ¿vale? pero esta vez pagando indemnización y aquí tenemos un problema porque como ya hemos dicho pues no hay dinero o hay muy poco dinero bien por eso dice los resultados fueron muy escasos fueron escasos dado la falta de presupuesto a la falta de dinero y por la resistencia de los propietarios ¿vale? lógicamente los terratenientes van a montar en cólera van a tratar de impedir que se les quiten los campos en muchas ocasiones incluso antes de que les quiten los campos pues van a pegarles fuego a las cosechas ¿de acuerdo? y van a poner una resistencia muy fuerte a esta medida además la esta ley de reforma agraria va a tener un problema porque la ley estaba pensada principalmente al problema o sea estaba pensada para aplicarse sobre todo en la mitad sur de España que era donde estaba el mayor de los problemas ¿no? donde existían esos grandes latifundios y esas masas de jornaleros que se morían de hambre pero ¿qué es lo que ocurre? la ley se aplica a toda España claro y en la mitad norte no en el norte del todo que sobre todo predominaba el minifundio pero en la mitad de la península ibérica pues existían agricultores con medianas propiedades es decir agricultores que tenían su pequeña propiedad ¿vale? o algunos más grandes otros más pequeños que era suya ¿vale? y que se van a asustar ante esta ley de reforma agraria porque claro esto permitía las expropiaciones o sea quitarle las tierras a los propietarios entonces va a asustar enormemente a muchos propietarios que además en realidad la reforma no iba para ellos sino realmente iba para los grandes latifundistas que había en el sur de España pero lógicamente estos agricultores que además normalmente coincide que el campo son mucho más tradicionales mucho más religiosos pues se van a asustar ante esta ley de reforma agraria y por tanto va a haber una parte importante del campesinado sobre todo en la mitad norte de España que no va a ser votante de partidos de izquierda sino todo lo contrario de partidos de derechas debido a muchos que se asustan de esta ley de reforma agraria y sobre todo pues al peso de la tradición y de la fidelidad a la iglesia católica que van a tener muchos de estos campesinos bien ¿qué más? dice estos se aliaron con los enemigos de la república es decir los propietarios pues van a buscar que el ejército la derecha conspire contra la república para acabar con ella ¿vale? y este va a ser uno de los grandes problemas que va a tener de hecho en 1932 aunque aquí no sale luego nos va a salir vamos a tener un intento de golpe de estado lo tenemos un poquito más para abajo aquí lo tenemos ¿vale? en 1932 dice amnistía de los sublagrados con Sanjurjo en 1932 ¿a qué se refiere? ¿quién es este Sanjurjo? bien Sanjurjo va a protagonizar un golpe de estado contra la república sobre todo es un golpe de estado financiado por terratenientes ¿vale? que quería que acabasen con este gobierno de izquierdas y con la república precisamente para evitar esta esta reforma agraria el hecho es que Sanjurjo general de la guardia civil va a fracasar en este golpe de estado y acabará en la cárcel un poco como ejemplo de esa resistencia ¿no? de los propietarios que ya están instigando al ejército y a la derecha para que acaben con la república pero aquí viene lo peor de todo el gobierno no solamente va a tener el rechazo de la derecha de los propietarios sino que además los propios campesinos van a quedar completamente defraudados por el resultado de esta reforma es decir el gobierno va a prometer repartir tierras es decir una vez que son expropiadas esas tierras la idea era repartirlas entre las familias de campesinos que no tuvieran tierras es decir coger a familias de jornaleros y decirles venga pues esta tierra que hemos expropiado este cacho de tierra es para vosotros ¿vale? y convertirlos en propietarios esto es una verdadera reforma agraria claro y uno piensa y dice bueno pues los campesinos tenían que estar contentísimos de esta reforma claro pero es que el problema es que el gobierno va a prometer una serie de expropiaciones y va a prometer una entrega de tierras y el problema es que los resultados no van a llegar ni a una tercera parte de lo que el gobierno había prometido es decir los resultados dice pues son escasísimos ¿a qué se debe? pues a la propia ley la lentitud con la que se van a expropiar las tierras tener en cuenta que la ley establecía bueno va a crear un organismo que va a ser el Instituto de Reforma Agraria el IRA que se llamaba Instituto de Reforma Agraria que tenía que estudiar cuáles eran las parcelas los campos que se podían expropiar es decir para eso como hemos dicho antes había que ver y certificar que estaban cultivados deficientemente o que sistemáticamente se habían arrendado durante muchísimo tiempo etcétera es decir tenían que hacer un estudio de cuáles son las tierras que se podían expropiar según lo que establecía la ley entonces claro esto era un sistema lento con muchísima burocracia papeleo etcétera a la propia lentitud de la ley pues de aplicación de la ley pues tenemos además la falta de presupuesto porque luego muchas había que pagar indemnización pero claro no había dinero para pagarlo con lo cual eso ralentiza todavía más las expropiaciones y luego la entrega de esas tierras a los campesinos por tanto estos van a quedar muy defraudados y se orientaron muchos de ellos hacia posturas más revolucionarias ocupando tierras incendiando cortijo los cortijos son las casas de los señoritos andaluces la casa donde vivía el terrateniente rey altas con la guardia civil es decir enfrentamientos con la guardia civil y con la fuerza de orden público de acuerdo es decir sobre todo en Andalucía en Extremadura tenían un peso enorme los sindicatos anarquistas de acuerdo y entonces deciden que esta medida y esta ley no les vale es completamente insuficiente alguno pensará pues bueno los campesinos que están haciendo por qué por qué hacen esto pero claro vosotros meteros en la piel de un campesino de un jornalero tened en cuenta que estas personas trabajaban de sol a sol cuando había trabajo y además por un salario que apenas les daba para comer a sus familias es que esta gente veía morir de hambre a sus hijos entonces claro estaban absolutamente desesperados cuando se les promete una cosa y luego ven que esto se incumple pues tratan de tomarse un poco lo que ellos piensan que es la justicia por su mano pues ocupando tierras incendiando cortijos y provocando altercados manifestaciones etcétera ¿qué es lo que va a hacer el gobierno con esto? pues aquí viene aquí viene el grave problema el gobierno no va a aceptar esta oposición del campesinado y por tanto va a utilizar la fuerza la represión esto va a dar lugar a hechos como los de Casas Viejas o Castilblanco que tenemos aquí ¿a qué se refiere esto? bueno en realidad Casas Viejas y Castilblanco pues son dos pueblos dos pueblos uno de Extremadura y otro de Huelva creo que es de la provincia de Huelva en los que se producen enfrentamientos entre el campesinado y la Guardia Civil enfrentamientos que no estamos hablando de cuatro porrazos estamos hablando de muertos ¿de acuerdo? es decir las escenas de violencia son cada vez mayores los enfrentamientos ¿vale? pues en Casas Viejas van a morir varios campesinos a tiros de las fuerzas de orden público posteriormente bueno aquí he puesto dos ejemplos los más graves pero ocurren ocurren en más sitios por ejemplo incluso en en La Rioja en bueno no me acuerdo se me ha ido a la cabeza el pueblo ¿vale? en el pueblo de La Rioja ocurre otro enfrentamiento en el que los campesinos pues se vengan de los muertos que ha habido en Casas Viejas y mueren varios guardias civiles lógicamente en la siguiente en el siguiente altercado que ocurre pues es la guardia civil la que venga a sus compañeros muertos en estas peleas contra el campesinado ¿vale? en Castellblanco pues bueno ocurrieran hechos pues enormemente salvajes ¿no? porque llegaba la guardia civil con órdenes del gobierno de llegar a los pueblos y de tener y de hacer lo que fuera necesario contra pues a todos los campesinos que fueran sospechosos de pertenecer a organizaciones campesinas sindicatos anarquistas etcétera ¿vale? entonces llegaban allí llegaban a los pueblos y sin ningún tipo de orden ni de jueces ni nada por el estilo pues empezaban a detener a la gente y entonces claro se montaban muchas peleas ¿vale? tiros etcétera ¿vale? incluso en Castellblanco pues una familia morirá ¿no? porque unos campesinos se refugian en una casa le pegan fuego a la casa y arden dentro de ella en fin ¿vale? una serie de barbaridades lógicamente esto va a crear una crisis de gobierno recordad que el gobierno era de coalición ¿vale? se provocan discusiones entre 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 los republicanos y socialistas ¿eh? y las consecuencias de esta represión brutal y de estos hechos que iban cada vez a más provocarán la dimisión del presidente de Azaña de forma dice que Alcalá Zamora que era el presidente de la república pues va a convocar unas nuevas elecciones ¿vale? esta era una de las prerrogativas del presidente de la república convocar elecciones que serán para noviembre de 1933 por tanto ya veis que en la república vamos a tener tres gobiernos el primero ya lo hemos visto es el de la reforma de hecho se le se le denomina el bienio reformista cuidado que con Isabel II teníamos el gobierno el perdón el bienio progresista este es el bienio reformista por la gran cantidad de reformas que se establece ¿bien? ahora vamos a tener otro bienio se le llama muchas veces el bienio negro o el bienio de derechas ¿eh? porque va a vencer la derecha y el tema acabará con el último gobierno que va a ser de izquierdas este que veremos aquí del Frente Popular así que es muy sencillo por favor y esto no os tenéis que olvidar ¿eh? tenemos un gobierno de izquierdas derechas izquierdas izquierda derecha izquierda creo que es fácil de memorizar ¿vale? pues esto siempre acorda la segunda república izquierda derecha izquierda para acordaros y no olvidaros de ninguno de los de los tres gobiernos vamos a ver qué pasa en estas elecciones de noviembre del 33 la primera vez que vota la mujer ¿por qué se produce el triunfo de la derecha? ¿es por el voto de la mujer? pues probablemente no simplemente que la derecha se va a presentar unida mientras que la izquierda pues dado que había discutido sobre todo en el gobierno como acabamos de ver pues se presenta muy desunida y por tanto va a perder las elecciones ¿quiénes son los vencedores? el partido radical de la RUX y la CEDA la CEDA son las siglas de Confederación Española de Derechas Autónomas es decir es una confluencia una alianza vamos a decirlo así de varios partidos y fuerzas de derechas ¿vale? ya hemos dicho que se presentan unidas ¿de acuerdo? y vencen junto con el partido radical que este ya lo vimos en un estándar anterior que lo vimos en el libro el partido radical que en sus orígenes efectivamente era un partido muy radical pero ya explicamos que conforme va pasando el tiempo sobre todo después de la semana trágica de Barcelona en 1909 Alejandro Lerrux que va a ser su líder el líder del partido republicano radical pues va a suavizar mucho su mensaje su discurso y en esta época lo tenemos como un partido a pesar de su nombre como un partido de centro-derecha ya veis que se va a liar con la CEDA ¿vale? que esto es una alianza de partidos y fuerzas de derechas cuyo líder es Gil Robles bien entonces se forma un gobierno al frente del cual un gobierno que va a estar compuesto por ministros exclusivamente del partido radical y el presidente del gobierno va a ser Alejandro Lerrux bien dice apoyado por la CEDA en las cortes ¿de acuerdo? es decir la CEDA lo que queda de acuerdo con el partido radical es bueno vosotros gobernáis y siempre y cuando apliquéis políticas de derechas pues nosotros ¿vale? pues votaremos os votaremos a favor ¿no? de esas leyes ¿de acuerdo? esto es parte del acuerdo esto es como si bien día pues en vez de la coalición que tenemos PSOE-PP en el gobierno pues imaginaos que Pablo Iglesias en vez de insistir en ser vicepresidente y meter ministros de Podemos pues le hubiera dicho a Pedro Sánchez mira nosotros te vamos a dar el apoyo en las cortes ¿de acuerdo? siempre y cuando apliques políticas de izquierdas ¿vale? entonces hubiéramos tenido un gobierno solamente de PSOE con el apoyo de Podemos en las cortes ¿vale? pues esto es contrario a lo que ha pasado en nuestros días ¿no? que al final esa coalición hace que haya un gobierno de de los dos partidos que ya veremos cómo acabará si no acabarán dándose de tortas entre ellos o cómo acabará la cuestión bueno volvemos aquí a la segunda república ¿qué es lo primero que hace el gobierno? pues evidentemente va a paralizar todas las reformas del bienio anterior todas las reformas de la izquierda frena la reforma agraria empezando a devolver tierras que ya habían sido expropiadas y que todavía no habían sido entregadas a campesinos dice los propietarios se desquitaron de las reformas anteriores mientras que los campesinos respondieron con huelgas ¿a qué se refieren con los propietarios se desquitaron? bueno pues se vengaron es decir ahora que había triunfado la derecha y que queda paralizada la reforma agraria pues ahora van a ser los propietarios los que pues empeoren las condiciones laborales de los jornaleros muchos de ellos como sabían perfectamente quienes habían participado en los actos de los jornaleros que habían participado en los actos violentos del periodo anterior pues lo que hacían era contratar jornaleros de otras provincias o sea iban a otras provincias a contratar jornaleros simplemente para fastidiar a aquellos campesinos que conocían y que sabían que eran sindicalistas etcétera ¿de acuerdo? es decir actos de pura venganza con lo cual evidentemente el clima que se está empezando a respirar en la república pues no va a ser el más apropiado para una democracia claro lógicamente los campesinos ante esta paralización de la reforma agraria pues todavía van a refiar más las protestas las huelgas etcétera ¿qué más? la reforma de las autonomías pues también lógicamente la van a paralizar aquí hemos tenido que resumir muchísimo dice el gobierno central se enfrentó a la generalidad de Cataluña por la cuestión agrícola enemistándose también con los nacionalistas vascos al paralizar el proyecto de estatuto ¿vale? voy con la generalidad ¿qué es esto de la cuestión agrícola? bueno pues simplemente que la generalidad catalana pretendía establecer unas leyes sobre bueno sobre los contratos de arrendamiento de las tierras en Cataluña ¿qué es lo que hace el gobierno de derechas? pues inmediatamente paralizar estas leyes catalanas porque consideran que no no forma parte de las competencias que tiene la generalidad de Cataluña ¿de acuerdo? entonces se va a producir una grave tensión ¿no? entre la generalidad y el gobierno central por otro lado en cuanto a los vascos como ya hemos dicho antes los vascos todavía no habían aprobado su estatuto de autonomía así que lo que lo que va a hacer el gobierno es paralizarlo por completo es decir me va a decir a los vascos dejad de discutir vuestro estatuto porque hagáis lo que hagáis no vamos a aprobarlo en las cortes lo va a rechazar y no vais a tener estatuto de autonomía porque somos contrarios a las autonomías contra la reforma religiosa aprobó el gobierno un presupuesto para el culto y claro es decir que la iglesia estaría mantenida económicamente por el Estado en cuanto a la reforma del ejército se va a mantener lo que pasa es que y esto va a ser bastante peliagudo porque dice va a aprobar una amnistía para los sublevados con Sanjurjo en 1932 es decir Sanjurjo ya hemos dicho que es un que es el militar el guardia civil que intenta dar un golpe de Estado bueno pues lo van a amnistiar es decir lo van a sacar de la cárcel esto lógicamente va a ser tomado como una provocación directa contra la izquierda vosotros imaginaros o sea lo que están diciendo básicamente es este señor ha dado un golpe de Estado contra un gobierno de izquierdas pero chico no pasa nada lo van a sacar de la cárcel porque ha sido un golpe de Estado contra la izquierda es normal que quiera derribar un gobierno de la izquierda y quiera acabar con la república este es básicamente el mensaje que percibe la izquierda entonces claro toda esta paralización de las reformas y todas estas medidas va a provocar que la izquierda se radicalice como tenéis aquí el PSOE se va a radicalizar el PSOE que hasta ahora era un partido pues medianamente vamos a decirlo así tranquilo se va a radicalizar y va a empezar y va a empezar a buscar el apoyo de fuerzas de izquierda mucho más radicales como son los anarquistas y le van a declarar la guerra dice contra el gobierno cuidado aquí porque algún alumno algún año pues se piensa que se lo toma literalmente lo de declarar una guerra a lo que se refiere es que o sea rechazan de plano al gobierno de derechas y entonces lo que van a hacer van a orquestar una campaña de huelgas manifestaciones y actos contra el gobierno ¿de acuerdo? a eso se refiere con declarar una guerra la guerra tendría aquí entrecomillado bueno ante el aumento de la violencia por parte de la izquierda del movimiento obrero de los campesinos la CEDA va a reclamar dice participar en el gobierno es decir le va a pedir a la Rousse que meta a los ministros que sean de la CEDA porque hasta ahora ya sabemos que solamente había ministros del partido radical ¿de acuerdo? entonces la CEDA Gil Robles considera que el gobierno está siendo muy blando con la izquierda ¿vale? e impresiona para que le dé algún ministerio hasta que al final consigue dice tres carteras ministeriales carteras ministeriales se refiere a que la CEDA va a tener tres ministros en octubre de 1934 el propio Gil Robles el jefe de la CEDA ¿vale? pasará a ser ministro ¿qué hace la CEDA? pues perdón ¿qué hace la izquierda? pues interpreta que la entrada de la CEDA es como un acercamiento al fascismo es como una deriva del gobierno hacia el fascismo a ver aquí abrimos un paréntesis tenemos que ver esto en el contexto europeo estamos en 1934 Mussolini lleva años ya gobernando en Italia Hitler ya es canciller en Alemania y con plenos poderes ¿de acuerdo? es decir la izquierda europea está asistiendo al surgimiento bueno no solamente al surgimiento sino a que el fascismo está adquiriendo un poder enorme y se va extendiendo por toda Europa así que toda la izquierda está empezando a unirse contra el peligro del fascismo es decir la consigna es o sea cualquier cosa menos un gobierno un gobierno fascista claro aquí hay un problema y es considerar a la ceda fascismo porque no lo es podemos considerar que la ceda la podemos considerar una agrupación de unas derechas o de una derecha muy radical o o de una extrema derecha pero cuidado hay una diferencia muy clara entre entre una derecha radical y un y un fascismo ¿de acuerdo? es decir la extrema derecha no tiene por qué ser fascismo ni mucho menos ¿de acuerdo? y pues bueno aquí como siempre hay que tener cuidado con las interpretaciones que se hace ¿vale? porque en fin es muy discutible pues eso que la ceda sea podamos asimilarla al fascismo bien pero bueno la izquierda se lo tomó así así que llevó a arreciar todavía más las huelgas y manifestaciones de hecho van a quedar de acuerdo las principales fuerzas comunistas anarquistas socialistas no solamente los partidos sino también los sindicatos ¿vale? en convocar una serie de huelgas y manifestaciones y huelgas prácticamente en algunos sitios revolucionarias es decir se ponen en huelga hasta que consigan que caiga el gobierno además además de estas huelgas y manifestaciones en las grandes ciudades una segunda cosa que va a pasar en octubre del 34 es que en Asturias los mineros fruto del acuerdo también entre socialistas y anarquistas van a protagonizar una auténtica revolución cuando digo revolución casi deberíamos ponerlo con mayúsculas es decir esa revolución que hablábamos cuando explicábamos lo que era el socialismo lo que pretendía el marxismo y lo que pretendía el anarquismo ¿no? los socialistas una revolución para tomar el poder los anarquistas una revolución para acabar y destruir el estado y el gobierno bien pues esto es lo que se va a producir en Asturias los mineros van a tomar toda la cuenca minera asturiana pueblo por pueblo en algunos de ellos incluso pues va a ser tomado por anarquistas se van a colectivizar los medios de producción las tierras las minas en algunos pueblos llegan a abolir el dinero ¿vale? o sea realmente es una revolución ¿qué va a hacer el gobierno de derechas? pues inmediatamente va a mandar a la legión al frente del general Franco es decir la legión estaba en África en las tropas más experimentadas porque al estar en África lógicamente tenían mucha experiencia en la guerra contra los marroquíes así que van a ser enviados hasta Asturias para reprimir esta revolución el resultado más de mil mineros muertos miles de detenidos muchos de estos mineros van a ser ajusticiados o sea fusilados sin juicio previo etcétera etcétera la cosa se complica ese mismo mes estamos hablando siempre octubre del 34 ¿eh? huelgas y manifestaciones en las grandes ciudades intento de revolución en Asturias y la tercera cosa que pasa en octubre del 34 es que en Cataluña Compainz el presidente de la Generalitat Catalana decide proclamar la República Catalana dice dentro de la República Federal Española es decir básicamente proclama que España es un Estado Federal una República Federal y que por tanto Cataluña pues es una República dentro de ese Estado Federal aquí tenemos que recordar lo que hemos dicho al principio ya dijimos que la hay que tener cuidado porque la la Constitución establecía que España era integral eso eliminaba la posibilidad de que en España hubiera una República Federal entonces ¿por qué hace esto Compainz que esto es evidentemente esto va en contra de lo que dice la Constitución? pues simplemente porque no acepta a un gobierno de derechas y aquí viene el problema ¿vale? es decir estamos ante un gobierno republicano que está empezando a tener serios problemas y serios problemas porque se ve atacado por un lado por una derecha que no quiere la República y que no acepta a una República mucho menos de izquierdas pero por otro lado a una izquierda que se está radicalizando y que no acepta una derecha es decir si tenemos una República una República puede tener un gobierno de derechas o de izquierdas simplemente República significa que no hay rey ¿de acuerdo? el problema a lo que estamos asistiendo aquí es que la derecha no acepta bajo ningún concepto un gobierno de izquierdas y por otra parte la izquierda no acepta bajo ningún concepto ningún gobierno de derechas y entonces lo que se está produciendo aquí por ejemplo en el acto de Compines es que incluso son capaces de saltarse la propia Constitución entonces ya vemos que sobre todo a partir del 34 la cosa se empieza a poner muy fea ¿vale? porque ni los de un bando se están aceptando o sea no se aceptan mutuamente ninguno de los dos bandos ¿vale? y la República no puede funcionar pero no puede funcionar por la derecha por culpa de la derecha que no quiere la República pero también por la radicalización de la izquierda lo hemos visto los campesinos en el sur con la reforma agraria lo estamos viendo por ejemplo con lo que está pasando en octubre del 34 los mineros haciendo una revolución en Cataluña desde por ahí ala y venga somos una República Federal etcétera ¿de acuerdo? así que vemos que la República en realidad un sistema que podría funcionar un sistema democrático pero está siendo atacado tanto desde la derecha como desde la izquierda más radical cuidado no toda la izquierda sino solamente la izquierda más radical bien ¿qué hace el gobierno con respecto al tema de Cataluña? declara el estado de guerra entra el ejército en Cataluña detiene a más de 3.500 personas incluidos lógicamente a políticos de izquierdas se suspende el estatuto de autonomía de Cataluña y Cataluña queda bajo una autoridad militar y ya sin estatuto de autonomía bueno aquí podríamos añadir más cosas ¿vale? la CEDA va a proponer incluso una reforma constitucional ¿cómo acaba este gobierno de derechas? pues con una crisis ¿vale? está ya en otoño del 35 la crisis en realidad es una crisis entre la CEDA y el partido radical porque está ya un caso de corrupción de corrupción ¿vale? que típico español bueno es el caso del extraperlo ¿vale? explico lo que es para que no falta que lo pongáis pero bueno para que os suene esto simplemente eran unos señores que se llamaban Strauss y Perl y ahí la unión del nombre pues sale el nombre de extraperlo bueno que inventan un juego de ruleta para los casinos ya los casinos era un monopolio estatal entonces tenían que para poder introducir un juego en los casinos pues tenían que pedir una autorización ¿no? ¿qué hicieron estos señores? pues untaron es decir sobornaron a los funcionarios y ministros de turno para que les aprobasen ese juego pero se guardaron pruebas del asunto ¿qué es lo que ocurre? al final no les concedieron el permiso y estos señores pues sacaron las pruebas que tenían y dijeron pues mira este señor este ministro y tal los hemos sobornado y ellos han aceptado el soborno ¿vale? bueno básicamente así por eso modo es el caso del extraperlo entonces se produce una crisis de gobierno inmediatamente Gil Robles le pide al presidente de la república Niceto Alcalá Zamora le pide que le nombre a él a Gil Robles que le pide que lo nombre presidente de gobierno Alcalá Zamora se niega recordad que es de izquierdas no de una izquierda radical pero es de izquierdas entonces se niega y prefiere convocar unas nuevas elecciones para febrero del 36 cuidado quiero está en negrita el mes y el año así que hay que aprenderse también el mes lo mismo os digo con la revolución de octubre del 34 lo mismo ¿vale? es que muchas veces se nombra así los hechos de octubre del 34 ¿vale? pues entonces hay que saber qué pasó en ese octubre del 34 vamos a ver qué pasa en febrero del 36 últimas elecciones y por tanto último gobierno a ver esto ya empieza a pintar mal toda la izquierda se agrupa se agrupa en el Frente Popular es decir todos los partidos de izquierda se van a unir en una sola agrupación que se van a llamar así el Frente Popular esto no es solamente de España es decir ha habido frentes populares en Francia de hecho estaba gobernando un gobierno del Frente Popular y en otros países ¿para qué hace esto la izquierda? pues simplemente son capaces de unirse con tal de que no gobierne la derecha o sea cualquier cosa menos que vuelva a salir vuelva a triunfar la derecha en el gobierno la unión va a ser va a ser bastante unánime ¿de acuerdo? incluso los anarquistas que sabéis que los anarquistas no aceptan las elecciones generales porque lógicamente no quieren quieren destruir el gobierno y el estado en general pero sin embargo en estas elecciones incluso que siempre cuando había elecciones ellos pedían que la gente no fuera a votar ¿vale? porque ellos no creen en las elecciones pero esta vez incluso los anarquistas van a pedir el voto para el Frente Popular es decir a sus miembros no les decían que fueran a votar pero sí animaban a la gente a que votase al Frente Popular y le daban su apoyo con tal de que no ganase la derecha como veis esto ya pinta muy mal ¿vale? porque ninguno de los dos grupos se acepta mutuamente vamos a ver ¿qué pasa con la derecha? pues trataron de formar el bloque nacional es decir frente al Frente Popular el bloque nacional es decir una derecha unida pero no lo van a lograr así como el Frente Popular ellos van a van a redactar un programa único un programa político único para todos los partidos es decir gane quien gane de la izquierda va a tener un programa político ¿vale? sin embargo el bloque nacional no y de hecho no van a estar todas las fuerzas políticas de la derecha van a formar parte de este bloque nacional por ejemplo vamos a tener a la falange que era un partido este sí que era fascista que había nacido en el 32 cuyo líder va a ser José Antonio Primo de Rivera hijo del dictador Miguel Primo de Rivera ¿vale? este sí que era un partido fascista ¿no? falange española que se va a unir con otro pequeño partido que era las HOMS las juntas ofensivas nacionales socialistas ¿vale? esto ya no suena ¿no? a los nazis bueno pues se van a fusionar entonces va a ser falange española de las HOMS ¿de acuerdo? pues por ejemplo ellos no van a a formar parte de este bloque nacional con lo cual lo que tenemos en estas elecciones es una izquierda muy unida con un programa único mientras que un bloque nacional un bloque de derechas completamente desunido el triunfo 48% de los votos para el Frente Popular mientras que las derechas el conjunto de los partidos de derechas obtiene un 46 y medio es decir si lo vamos a ver en números en grandes números lo que vemos es que prácticamente la mitad de los españoles ha votado a la derecha y la otra mitad ha votado a la izquierda con escaso margen entre unos y otros ¿de acuerdo? y cuidado ¿eh? porque hemos dicho que ni unos aceptan a los otros ni los otros aceptan a los unos ¿de acuerdo? así que esto empieza a pintar cada vez peor prácticamente en estas elecciones los partidos de centro prácticamente desaparecen apenas tienen representación en las cortes ¿de acuerdo? se da cuenta de que España se ha polarizado es decir se ha convertido en una España de extremos ¿vale? esas dos Españas de las que ya habíamos hablado pues ahora quedan muy patentes ¿eh? con ese voto hacia la derecha o hacia la izquierda sin medias tintas y sin partidos de centro bien como la izquierda gana las elecciones y hay mayor unidad y mayor apoyo del resto de partidos pues de Azaña va a ser dice nombrado presidente de la república es decir no ya presidente del gobierno sino que van a destituir a Niceto Alcalá Zamora que hasta ahora lo habíamos tenido como presidente de la república ¿vale? lo teníamos aquí un poquito más arriba bueno aquí Alcalá Zamora va a ser destituido y va a ser sustituido por Azaña que al principio en el bienio reformista fue presidente del gobierno ahora va a ser presidente de la república ¿por qué echaron a Alcalá Zamora? pues básicamente por blando ¿vale? no es lo suficientemente radical vamos a decirlo así para esta izquierda Casares Quiroga va a ser el jefe de gobierno ¿qué hizo este nuevo gobierno? pues decretar la amnistía dice fueron escarcelados 30.000 presos políticos es decir todos los miles de personas que habían sido detenidas durante las revueltas de octubre del 34 van a ser sacados a la calle era uno de los puntos del programa electoral 30.000 presos claro se van a sacar presos políticos efectivamente pero claro vosotros imaginaros que allí muchas veces se va a hacer sin ningún tipo de orden entonces 30.000 presos estamos hablando de que van a salir presos políticos pero van a salir gente a la calle también con delitos de sangre es decir que habían matado a gente ¿de acuerdo? además se obligó a las empresas a readmitir a los obreros despedidos por las huelgas de octubre del 34 vosotros imaginaros ¿no? a un empresario que le obligue el gobierno a readmitir a un obrero que igual ha pegado fuego a su fábrica ¿qué va a pasar? pues que muchos empresarios van a cerrar la presión es decir van a cerrar la empresa e incluso muchos de ellos van a coger su dinero y van a empezar a irse de España por lo que aquello empezaba a pintar pero que muy mal ¿qué está haciendo este gobierno de izquierdas? pues lo que había hecho antes la derecha deshacer todo lo que había hecho la derecha y volver otra vez de forma más radical a las reformas del primer bienio ¿vale? se restableció el estatuto de autonomía de Cataluña y el país vasco y Galicia empezaron otra vez de nuevo a negociar sus estatutos de autonomía se reanudió el proceso reformista interrumpido en 1933 ¿vale? de nuevo la reforma agraria etcétera dice debido a esto dice las izquierdas se lanzaron a una movilización popular los anarquistas defendían acciones revolucionarias y los janelereros se adelantaban a la legislación y ocupaban tierras ¿vale? es decir cuando ven que ha ganado la izquierda que ha ganado el frente popular sobre todo en el sur de España ¿qué es lo que hace el campesinado? recordad lo que habían hecho ya durante el primer gobierno pues ahora que hay un gobierno de izquierdas dicen bueno pues este gobierno es de los nuestros nos va a permitir hacer lo que no se atrevieron a hacer durante el primer bienio y muchas veces sin esperar a otra ley de reforma agraria directamente los campesinos cogían ocupaban las tierras y se las repartían entre ellos sin esperar a las órdenes del gobierno el problema es que luego iba el gobierno detrás el ministerio de agricultura y decía bueno a ver ya habéis ocupado las tierras y las habéis repartido pues venga pues lo damos ya por hecho y legalizado claro imaginaros los terratenientes o sea aquí siempre hay que ponerse en la piel de unos y otros entonces lo que ven prácticamente mucha gente percibe empresarios terratenientes perciben esto como una revolución ¿de acuerdo? no es que lo sea pero lo perciben así ¿de acuerdo? con lo cual van a instigar sobre todo a la derecha y al ejército para que den un golpe de estado y acaben ya con esta república así dice la situación fue recibida por las derechas como un rechazo adquiriendo posturas autoritarias y aliándose con el ejército que buscaba la conspiración para acabar con la república ¿vale? o sea la derecha busca que el ejército de una santa vez dé un golpe de estado y que acabe con esta república de hecho ya el ejército ya estaba conspirando incluso desde el momento en que se sabe que ha triunfado el frente popular dentro del ejército ya hay movimientos que piden el levantamiento ¿no? el golpe de estado el pronunciamiento ¿de acuerdo? lo que pasa es que va a haber dentro del ejército no va a haber todavía una gran coordinación y de hecho algunos generales piden que se espere que haya paciencia ¿vale? por ejemplo uno de ellos va a ser Franco ¿y paciencia para qué? si esto esto está a punto de estallar pero lo que quieren es que la situación vaya a más y un poco como pasó con Primo de Rivera es decir que esto vaya a más que se vea claramente que hay un peligro de revolución y entonces dar el golpe de estado y justificarlo ¿vale? justificarlo como hizo Primo de Rivera o sea aquí hay un peligro de que haya una revolución como en Rusia por ejemplo y entonces al ejército no nos ha quedado más remedio que dar un golpe de estado y acabar con la república esa era un poco la intención por eso van a esperar van a esperar durante un tiempo la que no va a esperar es la falange la falange que ya he dicho de José Antonio Primo de Rivera partido fascista o lo más cercano al fascismo que había en España dice inició acciones violentas contra la izquierda es decir de hecho Primo de Rivera incluso en un discurso va a decir que él apela a los puños y las pistolas lo dice así literalmente porque cuando no es posible el acuerdo ni es posible llegar a un gobierno pues prácticamente lo que viene a decir es que la violencia es la única alternativa por tanto va a ser la falange que ya tiene grupos paramilitares es decir personas civiles de acuerdo afines al partido que a los que se les da cierta estructura militar e incluso se les va a proporcionar armas ¿armas para qué? pues para enfrentarse a las fuerzas de izquierda a los walguistas anarquistas etcétera ¿la izquierda qué va a hacer? sobre todo la izquierda más radical bueno pues ni corta ni perezosa evidentemente ante estas acciones violentas de los grupos de falangistas pues evidentemente van a formar sus propios grupos paramilitares que se van a enfrentar con la falange así que el clima que se empieza a respirar es ya ahora ya sí es un clima de preguerra vamos a decirlo así de hecho dice en la primavera del 36 hubo más de 200 muertos ¿vale? por enfrentamientos políticos ¿no? entre grupos de izquierda y la falange dice que ah patente la debilidad del gobierno desbordado por los desórdenes públicos es decir el gobierno se ve desbordado pero ya no solamente por la falange sino por la izquierda más radical que ve el momento o está viendo el momento de que se puede hacer una revolución ¿de acuerdo? digamos que el gobierno republicano queda en medio ¿vale? y tiran de él por un lado la... bueno tiran de él para derribarlo vaya por un lado la derecha que no quiere la república no quiere saber ya nada de república ni de nada de la izquierda y repito por otro lado por la extrema izquierda ¿eh? que está protagonizando esos movimientos esos saltos a tierras esas peticiones y manifestaciones al gobierno ¿vale? por ejemplo los anarquistas van a montar manifestaciones pidiendo que se duplique el salario de los trabajadores ¿listo? ¿para qué? ¿cómo se va a duplicar de repente de la noche a la mañana el salario de los trabajadores? bueno pues simplemente lo hacen porque lo que pretenden es tensar la cuerda tensar la cuerda para que caiga el gobierno y entonces se produzca un movimiento revolucionario que destruya el estado etcétera ¿vale? o sea que realmente como vemos digamos que el gobierno queda en medio y tirando de él pues la extrema izquierda por un lado la derecha por el otro por último dice el clima de violencia favorecía a los sectores decididos a dar un golpe de estado se produce el asesinato de Calvo Sotelo en respuesta al asesinato del teniente Castillo que aceleró el comienzo de la guerra civil explico esto último ya Calvo Sotelo bueno voy a empezar por el teniente Castillo porque en realidad se produce el asesinato del teniente Castillo vamos a ver dentro de la reforma del ejército que había hecho la república el primer bienio había sido la creación de la guardia de asalto la guardia de asalto era un cuerpo digamos parecido a lo que sería la guardia civil un cuerpo policial pero militarizado pero formado por gente que fuera afina a la república y que fuera de izquierdas bien pues en julio del 36 el teniente de la guardia de asalto el teniente Castillo pues iba por la noche tenía turno de noche y se dirigía al cuartel hacia hacia su trabajo ¿vale? y un grupo de falangistas se le acerca y le pega un tiro en mitad de la calle esa misma noche la guardia de asalto decide dar un escarmiento y decide vengar a su teniente bien entonces desde un cuartel pues de la guardia de asalto se da una lista de sospechosos de gente de derechas ¿vale? y uno de los coches pues de la guardia de asalto se dirige al domicilio de Calvo Sotelo este recordad que nos salió lo mencionamos en la dictadura de Primo de Rivera fue ministro e intentó hacer una reforma fiscal ¿vale? pues Calvo Sotelo era de un partido de derechas y por tanto opositor a la república ¿de acuerdo? pues bueno un coche de la guardia de asalto detiene a Calvo Sotelo lo va a llevar a interrogar al cuartel ¿vale? pero a mitad de camino pues uno de los que iba en el coche que no era un guardia de asalto sino que era un miembro de la UGT pues saca una pistola le pega un tiro en la cabeza a Calvo Sotelo ¿vale? y deja su cuerpo tirado ahí al lado del cementerio de la almudena esto digamos estos asesinatos son la gota que colma el vaso es decir es en este momento cuando el ejército dice hasta aquí hemos llegado hay que dar el golpe de estado ¿vale? entonces por eso dice que aceleró el comienzo ¿de acuerdo? ya se venía programando ese golpe de estado ¿vale? pero va a ser este hecho el que bueno sea el detonante del golpe de estado del 18 de julio de 1936 así con esto perdonadme el rollo pero con esto acabamos el tema de la segunda república ¿vale? 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 ¿vale?